En cuanto se sube, avanza el vehículo tres metros y se detiene. Cuando se detiene, empiezo a escuchar gritos de auxilio de Paula, que gritaba mi nombre. Entonces, cuando yo escucho mi nombre, corro al vehículo y exacto cuando llegué a la ventanilla del copiloto, escucho unas detonaciones de arma de fuego. ¿Te imaginas que tu esperanza de vida sea de apenas 35 años? Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en México, esa es la realidad de decenas de mujeres trans. Paola Buenrostro, asesinada en 2016, es una de ellas. De acuerdo con el informe de muertes violentas LGBTI+, de la organización civil Letra S, tan solo en 2020 México registró 43 transfeminicidios, una cifra que va en aumento cada año. Ante la falta de reconocimiento por parte del Estado, la mayoría de estos crímenes quedan impunes. En México no existe alguna legislación que tipifique el transfeminicidio y permita prevenirlo. Lo único que hay hasta el momento es el anuncio de la presentación de la iniciativa para la ley Paola Buenrostro, que permita tipificarlo en CDMX. Yo soy Arlen Molina. Y yo soy Sandra García. Y en este reportaje especial te hablaremos del contexto de violencia transfeminicida que sufren cientos de mujeres trans en México. México es el segundo país con más transfeminicidios en América Latina, de acuerdo a la organización Transgender Europe. Y aún así, sus vivencias son invisibilizadas. Tan solo 15 de las 32 entidades federativas cuentan con leyes que reconocen su identidad de género. De acuerdo con la clínica especializada Condesa, las personas trans son aquellas cuyo sexo asignado a nacer no corresponde con su identidad de género, ya sean hombres, mujeres o no binarias. Históricamente, nuestras sociedades se han regido bajo la idea de que solo existen dos géneros, hombre o mujer, y que son determinados por nuestros genitales. Según Copred, la creencia de que las personas trans transgreden estas normas de género hace que experimenten violencias que les impiden que gocen de sus derechos. Llegó policía de seguridad ciudadana, en ese entonces seguridad pública, y pues lo detienen en fragancia, ¿no? Con el arma en la mano, mi amiga agonizando en un vehículo que es una propiedad privada. Y bueno, pues lo presentaron del Ministerio Público, donde empecé a presentar muchas violaciones a mis derechos humanos, y no nomás a mí, sino también a Paola. El transfeminicidio de Paola marcó un presidente para toda una lucha contra la violencia transfóbica. Kenia Cuevas fue testigo del asesinato de su amiga, ayudó a que se detuviera al asesino en el momento del crimen, y a pesar de que presentó un video y su testimonio, el hombre no fue condenado y hasta la fecha continúa sin una orden de aprehensión. Sin embargo, la lucha de Kenia consiguió que la Fiscalía de la Ciudad de México ofreciera unas disculpas públicas e iniciaran las discusiones legislativas. También el reconocimiento de la identidad de las personas es muy importante en vida. Imagínate de muertas, ¿no? De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las mujeres trans se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, en donde la transfobia y la misoginia se intersectan. Así, los transfemicidos son el resultado último y más evidente de toda una serie de violencias estructurales que conducen a la estigmatización, precarización y marginación de esta población, la cual el Estado apenas y reconoce. Las fiscalías no reconocen la identidad de género de las personas, incluso a pesar de que esté en la ley. Asumir una identidad de género es una cosa muy personal, es una cosa, un derecho, es parte de tu vida privada y parte de tu desarrollo, de tu personalidad. Y entonces, si el Estado te impide que tú cambies tus documentos personales, sobre todo el acta de nacimiento, está interviniendo de manera arbitraria en una decisión que solamente te compete a ti. La violencia que enfrenta la población LGBT en México no ha sido contemplada por los registros oficiales, lo cual favorece a la impunidad. Alejandro Brito es director de Letra S, una organización civil que, a falta de estos registros oficiales, se encarga de realizar anualmente un registro de muertes violentas contra la población LGBT más en México, la cual refleja las violencias por las que atraviesa esta población. Yo creo que la identidad, la expresión, el género o el sexo no tienen nada que ver con mis derechos humanos, porque mis derechos humanos no son negociables ni aquí ni en China. Los estigmas sociales y estereotipos que hemos construido en nuestra cultura hacen que las mujeres trans queden marginadas en las escuelas, centros de trabajo e instituciones de seguridad social. Esto es lo que experimentaron Irene Valdivia, una activista trans y trabajadora sexual de Michoacán. Estar mismo miedo de ser mujer en público, más el miedo de que te descubran que eres transexual. Entonces, creo que ese para mí es como un factor detonante, porque también sabemos que muchas mujeres trans han sido asesinadas en esos términos, en que alguien las descubre que son trans y se nos acusa de que estamos mintiendo. De acuerdo con la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, el 53.3% de las mujeres trans han experimentado la negación a sus derechos únicamente por su identidad de género. Y alrededor del 24% ha sufrido algún tipo de discriminación en el servicio médico o en sus espacios laborales. De hecho, una de cada dos mujeres ha negado su identidad de género en el trabajo. La identidad es un derecho humano que nos permite acceder a otras garantías. Sin embargo, no todas pueden ejercerla con libertad. Y ese es el caso de Jimena, la capitana de un equipo de fútbol de mujeres trans. Yo lamentablemente por cuestiones de trabajo no puedo vivirme como una niña trans, como lo que quiero ser o como lo que siempre he disfrutado ser. En mi trabajo hay muchos prejuicios y la verdad es que tengo que llegar de niño, aunque no me guste, ¿sabes? Pero pues es mi único sustento y prefiero enfrentarme a eso y tener que vivir de esa forma, aunque no es algo que yo quiera, pero es algo que me deja, es algo que me ayuda a poder sostener mi estabilidad económica, a poder ayudar a mi mamá, a mis hermanas, que para mí pues son lo fundamental. En su artículo Transfeminicidios, las activistas Shibón Guerrero y Lía Muñoz exponen que las mujeres trans que trabajan en el sector servicios son más vulnerables a la violencia, ya que están expuestas ante un público que puede o no reconocer sus derechos y su identidad. De hecho, según la organización Letra S, las mujeres que trabajan en bares, estéticas y como trabajadoras sexuales son la población más vulnerable. Las mujeres trans que son más vulnerables son trabajadoras sexuales, o somos trabajadoras sexuales, entonces hay como una desigualdad entre las mujeres trans que están insertas en esfuerzos académicos o laborales regulares con las compañeras que están en trabajo sexual, porque bueno, hay esta situación de que saben dónde están, están de noche, están solas. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la precariedad y exclusión que sufren las mujeres trans las orillan a ocuparse en ciertos lugares que vulneran sus derechos y las dejan expuestas a un nivel mayor de violencia. Las principales, las que más riesgo tienen de sufrir violencia son las trabajadoras sexuales trans, ellas que están las más expuestas, un poco por razones obvias, trabajan en la calle, se exponen mucho a clientes violentos, pero también a agentes de seguridad. El abuso policial y el encarcelamiento de las mujeres trans es otro resultado de la violencia estructural que este grupo de la población experimenta. La encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género dejó ver que en 2018 más del 35% de las mujeres trans tuvieron algún problema con la policía únicamente por su expresión de género. A menudo son ubicadas en cárceles para hombres, lo cual viola su derecho a la identidad y las coloca en espacios incapacitados para satisfacer sus necesidades básicas. Además, suelen enfrentarse al abuso de autoridad, así como agresiones físicas, sexuales y psicológicas. Jessica es una mujer trans originaria de Chiapas que pasó 5 años en una prisión varonil. Fue muy difícil convivir con 4 mil, 5 mil, 6 mil cabrones, pues no es fácil. Y además, pues como somos chicas trans, pues obviamente en un reclusorio todavía te dicen muchas cosas porque no eres mujer, porque te vistes de mujer, ¿no? Porque llegas en un reclusorio, pues te quieren cortar el cabello y todo, ¿no? Pero yo tuve que enfrentarme, yo tuve que lucharme por mi sexo, por mi género, por lo que yo quiero ser. El Estado, al no reconocer la identidad de género de las mujeres trans, no es el único que las vulnera. La falta del apoyo familiar las orilla también a abandonar sus hogares. De acuerdo con el Endosic, de las personas con identidad de género no normativas, el 49.4% dijo haberla asumido durante la infancia, mientras que el 28.8% durante la adolescencia. Es decir que el primer ámbito social que tienen que enfrentar las personas trans es el hogar, en donde casi 7 de cada 10 madres o padres reaccionan con rechazo o disgusto ante la identidad de género no normativa de sus hijos o hijas. Como mi madre, Marta Pacheco, de la Lima Cortés, Honduras, es una señora cristiana de corazón. Desde chico a mí me inculcó la religión cristiana, que somos hijos de Dios y que estamos hechos a semejanza de Dios. Karina es una mujer trans originaria de Honduras. Después de haber estado en prisión, perdió sus documentos de identificación y toda forma de comunicarse con su familia. Desde entonces, no ha vuelto a saber de ellos. Supuestamente yo mandaron a decir que mi madre y mi familia no querían saber nada de mí. Pero yo la verdad sí quiero saber de ellos. Aunque no regresar a mi país, pero sí saber de que están con bien. Y que sepa mi familia que sigo vivo por la gracia de Dios. Mi corazón, mi alma y mi espíritu lo piden a gritos. Tantos años de soledad, de tristeza, sin familia, en un país lejano. Yo quiero volver a saber de mi familia. La realidad es que muchas mujeres trans no pueden expresarse de manera correcta bajo su identidad. Porque eso significaría perder su trabajo, perder a su familia o ser asesinadas. El transfeminicidio es la expresión más, pero más fuerte, de un asesinato. El no reconocimiento por parte de las instituciones, así como de las familias, pues también implica que no se reconozcan los transfeminicidios. Las mujeres trans existen aquí, en el norte, en el sur del país y en todo el mundo. Y de acuerdo al informe de muertes violentas LGBTI+, las mujeres trans son las víctimas con mayor número de asesinatos en el país. A pesar de ello, el Estado no reconoce estos crímenes y la tipificación del transfeminicidio es inexistente. Como consecuencia, quedan impunes. Ante un Estado que no las reconoce ni en vida ni en muerte, ¿cómo exigir justicia? Pero sobre todo, ¿quiénes son aquellas por las que se exige justicia? Para conocer a estas mujeres que luchan, te invitamos a ver la segunda parte de este reportaje especial. En la cajita de descripción podrás encontrar el enlace. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!